hoy vamos a hacer los pájaros legendarios chicos así que vamos allá vamos con este equipo que me ha dado solución y me ha ido viento en popa vale por decirlo de alguna manera viento en popa así que hoy el último legendario tiro y vamos allá vamos para abajo aquí un montón de pokémon de tipo hielo claramente vamos allá tierra viva fallo vale esto vamos a probar el cascada ahí ni tan mal bestial encima te pone bestial tío es la caña es la caña cascada ya era hora que encontrar a cascada vamos a tirarle un tierra viva es tipo normal no es agua hasta luego cocodrilo vamos allá vale encontramos las escaleras muy fácilmente o sea guay del paraguay vamos para acá vale voy a lanzarle a lo mejor hay posibilidad de que seamos amigos que me se convierta en mi amigo hay un amigo en mí pero no vamos para allá allá y objetos vale por eso voy tierra viva y a su casa vale vamos a por donde hay objetos que hemos subido las plantas muy rápidamente no os digo que no pero bueno tampoco pasa nada yo no me quejo un cofre que bien esto es que no hemos encontrado muchos realmente y por cierto si os habéis fijado a ver para ir a este tipo de sitios o a estas zonas que podríamos haber ido con misiones de la zona vale y hacer luego lo de moltex vale pero por circunstancias por cosas bueno no tenía misiones y eso que no tenía misiones chicos vamos 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 nos van a esperar nos van a comer vale a su casa nos van a hacer una encerrona no lo sé pero bueno a su casa o vale snorú bien no le tenía así que genial bienvenido si aguantas el combate contra tic uno estaré muy pero muy agradecido vale pero bueno no voy a buscar el pokémon amarillo ese vale esa valla es la itana vale esa es para para cuando uno se duerma utilizarla y va a ver si guau vamos con tierra viva eh ahí vamos con cascada ahí genial y a su casa vale subimos de nivel genial brutal ahí está nivel 40 mi amigo swamper subo de nivel y charizar sube de nivel también creo guay genial nivel 48 aprenderá algo no no aprende nada a ver ya creo que le faltarán pocos cosas que aprenderá charizar creo pero bueno oh un dito cárgatelo vale hacerse amigo del dito no creo que tenga que ser muy difícil pero podría ser brutal vale hasta luego cocodrilo cogemos ahí va no he podido maldita sea quería cargarmelo a ver si me hacía amigo suyo ponerle mi cara y que se hiciera amigo mío pero no no ha salido correctamente vale ahí vamos con cascada no es tipo agua así que debería cargarme y además así mejoró el maldito ataque de cascada que es que tiene que ser brutal cuando se consiga un cascada potente vale genial vamos siguiente planta planta número 5 chicos brutal 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 vamos por aquí abajo ahí hay muchos objetos me da a mí que si no es una trampa poco le falte cascadita copión no en serio en serio me vas a hacer copión chicos porque no pegáis venga pega eh tierra viva eh si le damos una valla a itana psico rayo eso si que puede ser un problema eh vale no ataques no os vayáis vale venir vamos todos no si espero ir todos vale mirad estaba aquí en la escalera justamente al lado que bien que casualidad eh quien me lo iba a decir eh vale tanto al lado y voy a ver si me la cargo ahí estamos genial maravilloso eh semilla sueño que bien antes no he encontrado ninguna y ahora me han aparecido ya creo que alguna alguna que otra genial eh hay una tienda vamos a ver lo que tiene vale eh semilla revivir recoger claramente está otra claramente utiliza cada descanso todo lo que quiere pero para su casa eh las he cogido o no ah el maletín está lleno ostras 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 entonces hay que cambiar por algo ¿no? eh cambiamos ¿por qué la voy a cambiar? buena pregunta eh a ver lo suyo sería hombre puedo vender la caja enlace total no la voy a utilizar cambiamos vaya sidra vaya naranja uuuh asfera cofre la rama es confusión que no la voy a utilizar en mi vida eh vale guay bueno yo creo que el cambio realmente ha sido fenomenal hasta luego menos mal que tenía dinero que si no ¿quién lo diría? eh vamos a cambiar o a ver lo que hay o lo que no hay veremos semilla torpeza vale vamos allá que cojan el dinero por favor bien 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 eh aquí vale vamos allá avalancha maldita sea cascada a su casa vale vamos a buscar las escaleras que no está del todo mal y vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver por aquí por acá eso no lo quiero coger y es que se me complica todo mucho chicos así que vamos allá vamos 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 que nos vamos ahí vale aquí cascadita si te he visto no me acuerdo vale no puño ya a su casa guau quiero unirse a mi equipo vale guay ni tan mal no viene mal este pokemon realmente no viene para nada mal genial vamos para acá y una avalancha a su casa vale Charizard va a ser clave para para esto para el siguiente vamos a cambiar claramente ¿por qué? no lo sé cosas 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 vale guay vamos allá eh guau pues bueno por una manzana ¿no? si eso la manzana me la como total tampoco pasa nada eh comemos porque total necesitaba sitio y bueno visto lo visto voy a darme un ether también voy a ser listo voy a beber el ether para tierra viva y así golpeo a todo el mundo hey hola Raúl ¿qué tal estás? cole va tierra viva ahí estamos genial ahí estamos totalmente bien vale a su casita a su casita a su casita vamos allá vale hay bueno hay objetos que coger pero me viene bien cambiarlo para alguno hombre realmente la valla aranja con una manzana podría venirme bien es que a ver hay objetos y objetos venga vamos a cambiarlo por una manzana una manzanota creo que me va a venir bastante bien vale bueno por aquí no hay nada ahí ahí vámonos ahí estamos ya es prácticamente mejor decir no ir a pensar puño hielo total puño hielo y a su caso vale 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 vamos a actuar paranormal cargatelo ahí vamos vamos para abajo creo que podría ir por las zonas estas creo no estoy seguro pero bueno a su casa el cofre es que me interesa cogerlo tío a ver puede venir cualquier cosa en el cofre para sacar dinero para no sacar dinero o lo que sea pero es que me interesa coger el maldito cofre vale así que vamos me podía haberla comido total tampoco pasa nada meseta chicos estamos a punto de llegar ya al lugar indicado vale así que guay vamos a darle hay una tienda ahí que por interesar no me interesaría ahora mismo de nada ir pero bueno cargatelo charizard ahí estamos como veis salen metans metan metans y metans vámonos cascada bien que me podía hacer alguno amigo de metan pues posiblemente venga vamos a comernosla y aquí que hay esta baldosa ahí va vale vamos a comer bueno quería cambiar comemos por si la mosca y además nos aumentan los peces así que guay no voy a la tienda directamente chicos yo lo siento pero pero no voy a la tienda en serio me dormí bueno a ver si se lo carga vale bien genial hay otro ahí vámonos y vamos a la escalera genial 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 maravilloso guay este Pokémon lanzallamas y bueno vamos a hacer un tierra viva para cargarnos definitivamente así que guay vamos para abajo vale cascadita y cascada vale quiere venirse amigo guay genial maravilloso vale fenomenal 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 lo siento si se escucha algo de voces o ruido y y guay vámonos nos cargamos a este sí venga vente con nosotros también ser mi amigo no no quieres ser mi amigo así que guay vale dos objetos dinero o sea vamos a coger los dineritos dinero riku 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 que viene muy bien el dinero en serio de verdad que he podido poner a mi Swamper a tope simplemente por eso eh tierra viva vale vamos por aquí abajo por qué no por aquí por aquí por aquí vámonos ahí maldito cascada ahí está vale genial maravilloso nos hemos cargado a uno y bueno creo que los por los de atrás en principio mi claydol y mi charizard deberían poder ocuparse tranquilamente de Dios wow vale beber para quién para quién para quién para quién para para tierra viva vale tierra viva a tope on fire vamos a entrar por si acaso todos y ya tierra viva a uno fuera y vamos maldita sea en serio vale tierra viva y a los dos fuera Dito no quiere ser mi amigo que injusticia por qué no quiere ser mi amigo Dito es que no lo entiendo quiero tener un amigo como Dito 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 vale genial vamos vamos para afuera vamos vámonos 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 y vámonos para arriba cógelo vale no lo puede coger y voy a cargarme a este Dito a ver si se viene conmigo no no quiere hacerse amigo mío maldita sea los Ditos no quieren hacerse amigos míos chicos meseta pitco 12 vale tierra viva y a su casa vale ni tan mal vamos no habías estado mal ficharle ahí que tiene semilla susto no gracias semilla bomba tampoco no gracias vamos para aquí abajo y vamos con un tierra viva metan ahí va maldita sea se ha gastado más ostras bienvenido al equipo colega mal perder ostras esto esto puede venir bien para el combate el mal perder puede ser hasta clave vale vamos ahí genial cascadita y a su casa maravilloso brutal también quiere venirse a mi equipo en serio manzalalaba no tengo ni idea de que va pero bueno si no es bueno ahí vale genial otro fuera que mete es garra umbría que tengo yo que me pueda desperdiciar bueno a ver no tengo algo que pueda desperdiciar pero me puedo comer esto ahora vale vamos allá ostras quien será vale vale me ha lanzado una semilla bomba en serio semilla susto vale tierra viva ahí estamos mil sube de nivel nivel 47 brutal vale chicos esto cada vez vamos a subir el cofre si que me interesa vamos a cambiar porque lo cambio estoy por desperdiciar una invitación de estas porque total es que es que ni me va ni me viene ahora mismo vale pero bueno cosas de la vida vamos a seguir para adelante vamos a ver si llegamos a la planta de archicuno vale que es aquello vale nada vamos que no siguen avanzando eh si y llegamos aquí está solo puedes estar aquí por un motivo vienes a desafiarme soy articuno el guardián del hielo descargaré mi cólera sobre todo aquel que se invada en mi bosque no importa quien sea ahí va super mega articuno chicos vale guay mola ahí vale genial hoy va que narices es eso si 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 pero que narices es aclaído el claro está vale yo lo siento es noru pero no no spas lo siento pero no vamos a lanzarle ahora sí que sí es un problema la mentisca esa es un maldito problema semilla sueño adelante lanzamos 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 un maldito problema lanzar vale bien charizard claro está ahí vale vamos con una avalancha a ver que le quito vale le quito bastante poder pasado vale charizard podría recuperarse del todo reflejo vale bien se quitó vale otra semilla sueño por favor otra semilla sueño otra semilla sueño hay que jugar con cabeza chicos estos combates hay que jugarlos con mucha cabeza lanzamos y le dormimos vale hay 93 toma ya 143 el combate está hecho el combate ya os digo yo el combate está hecho vale genial y aumenta vamos el combate está hecho o debería estar hecho nieblina vale 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 le ha bajado o es para que no le metan los estados pero entonces a ver el objeto debe funcionar no vamos a vamos a probar si no vale no funciona no funciona no funciona maldita neblina pero bueno da igual lanzallamas carra metal antiaéreo vale ostras de un solo ataque tío es que lo bueno es que no va a tener ese ataque luego bueno bueno a ver se lo voy a poder enseñar pero no va a poder tener ese maldito ataque vamos charizar eres la clave mi oficiación es que me destroza eh recemus bueno mientras que solo vaya por mi bien va la cosa vale vale treinta y dos ahí ochenta y nueve vale lanzallamas vamos destrózale ahí tío ostras vale no se nos ha cargado de milagro vale ahí va no eso me he equivocado yo me he equivocado yo pero bueno da igual lo siento tío chicos ahí veintiocho paranormal vale en serio debería morir en serio debería fucking morir vale yo lo siento Rayjón esta vez no estás hay crítico le he hecho a Swampert pues bueno Charizard claramente y a Swampert vale habéis visto las vallas aranjas estaban siendo claves pues van a ser claves bioficiación otra vez maldito maldita sea semilla revivir vamos allá eh avalancha es que es súper efectivo es que es volador cielo y gané vale no he podido quedarme con ninguno de mis Pokémon pero hemos derrotado a Articuno chicos ahí estamos chicos sí que bien que bien que bien que bien no está del todo mal vale a ver lo que nos dice el gran balón mostrado en combate por el equipo de Pokémon impresiona a Articuno vale Articuno se ha unido al equipo además tiene el talento paso a paso ¿quieres ponerle mote? no vale Articuno puede ser la leche chicos puede ser la leche pues nada hemos superado el monte vale hemos hecho amigos de Articuno y guay todo 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 lo que he sacado vale guay lo mandamos como no chau 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 Gracias por ver el video.